Alcoh y en la onda, con Lorena Pérez. ¿Has visto? Hoy vamos a hablar de un tema de psicología, de humanos. Exactamente, es un tema que afecta a las personas, pero también vamos a incluir algo de perros. Entonces, de esas tres cosas, ¿dónde entraría? Instituto de comportamiento. Muy bien, hoy entraría en psicología. Hoy he traído un tema que es un poco así, durillo, porque vamos a hablar de procesos de duelo. Y, bueno, no sé, esta semana, para quien no lo sepa, pues he tenido enferma una de mis perras. Y, bueno, en redes sociales han ido surgiendo temas relacionados con esto, ¿no? Con mi perra no ha fallecido ni mucho menos, ¿no? Pero ha surgido este tema, porque a raíz de eso me ha escrito mucha gente diciéndome que perdió a su perro hace poco y que está mal, etc. Y, de hecho, a raíz de eso he sacado un grupo de terapia que luego comentaré. Entonces, bueno, surgió un debate, ¿no? Y la gente empezó a decirme que no podía ser que muchas personas sufrieran el duelo de su mascota de forma tan exagerada, etc. Entonces, bueno, digo, vamos a analizar esto desde el punto de vista de la psicología. Vamos a ver la psicología qué dice sobre los procesos de duelo. Y luego, ¿qué dice sobre tener un proceso de duelo en base a que se muere? Habló principalmente de perros, pero también le pasa mucho a la gente que está muy metida en el mundo del caballo, o gente que tiene gatos, ¿no? El perro principalmente suele ser más significativo en esto porque es un animal con el que compartes más, ¿no? El caballo no lo tienes todo el día en tu casa, el gato no sale fuera de casa por lo general contigo. Y el perro en muchos casos, como el mío, por ejemplo, en el que aparte de ser mis mascotas, vamos a llamarle así, también trabajan conmigo. Entonces, yo estoy 24 horas con ellos. Digamos que el perro es lo que más te acompaña, ¿no? Exacto. Pero a fin de cuentas te lo puedes llevar a cualquier parte. Es con el que más tiempo compartes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tengo una paciente de psicología que está viniendo a terapia porque perdió su gato y, bueno, no sacaba el gato de casa ni nada, pero para ella era muy importante. Entonces, vamos a ver que no es tan importante el ser querido en sí que tú pierdes, sino el vínculo que tienes con ese ser vivo, vamos a llamarle, ¿no? Porque puede ser humano o animal no humano, ¿vale? Entonces, primero vamos a analizar qué es un proceso de duelo, ¿vale? Hoy te voy a hacer preguntas también. No todavía, pero te voy a hacer alguna, ¿vale? Pero ya verás que son muy sencillas para ver un poquito qué tienes. Sí, siempre me dices lo mismo y siempre me dejas mal. Bueno, el duelo es un proceso psicológico, eso es lo primero que hay que entender, ¿vale? Que se da en qué situaciones, pues, cuando pierdes a un ser querido de la forma que sea, ¿no? Cuando ese ser querido no está, está ausente por la razón que sea, porque ha tenido que marchar de... Esto pasaba mucho antiguamente cuando la gente tenía que emigrar a otros países, etcétera, ¿vale? Cuando hay una muerte, cuando hay un abandono, cuando haya cualquier tipo de situación en la que de repente hay un cambio, ¿no? Es decir, el duelo, al fin y al cabo, es como un proceso de adaptación a un cambio, una situación nueva en la que de repente un ser querido que estaba contigo ya no está. E incluso si se van de viaje, yo qué sé, por trabajo, ¿no? A lo mejor a otro país o lo que sea. Exacto, sí, sí, justamente eso te decía que antiguamente... Que dejas de verlo habitualmente. Exacto, que de repente no tienes contacto seguido con esa persona o incluso en las separaciones de pareja también se da un proceso de duelo. Es decir, en el momento en el que hay un cambio en tu rutina en el que ese ser querido pasa de estar a no estar, ¿vale? Puede ser por muerte, pero no hace falta que sea necesariamente por muerte, ¿vale? Es importante decir que el duelo es diferente para cada persona. Es decir, no voy a pasar yo el mismo duelo que tú, aunque sea por el mismo ser querido, aunque fuéramos gemelas idénticas, cada persona es diferente, cada circunstancia es diferente, entonces cada duelo es diferente, ¿vale? Vale. Hay unos síntomas emocionales que están un poquito ahí presentes, que ahora veremos que hay diferentes fases y en cada fase va apareciendo uno, ¿vale? Que así en general pues hay ansiedad, miedo, culpa, que la culpa es una emoción que además surge mucho más cuando se pierde una mascota que una persona. Porque por lo general, sí, luego veremos por qué. Porque te sientes un poco más responsable del animal, es decir, no sé, por ejemplo... Porque depende más de ti, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces... Hombre, si fallece tu hijo y es pequeño, pues obviamente el sentimiento de culpa también está, aunque veremos que la mayoría de veces no es tu culpa, pero bueno, ese sentimiento está, ¿vale? Entonces, es con la emoción que más tienen que lidiar las personas que pierden a su mascota, sobre todo si ha sido, pues no sé, un accidente. Hace poco tuve también un alumno que perdió a su mascota de la manera más horrible, se metió ella primero en el ascensor, el ascensor se cerró. ¡Ostras! La mascota se fue para arriba y claro, se ahorcó. Entonces, aparte de que es una muerte, es una muerte muy traumática en la que la persona se siente muy culpable y bueno, esa emoción está muy presente. Cuando fallecen personas también, pero en animales suele ser más, ¿vale? Suele estar más. Bueno, confusión, negación, depresión. Vamos a ver un poco qué fases tiene el duelo, ¿vale? Es importante decir que en todo lo que sea, bueno, psicología o comportamiento canino, siempre es igual, es generalizar. Es decir, en general suele ser así, pero luego cada persona puede no pasar todas las fases o estar más tiempo estancada en una y pasar a otra. ¿Me explico? Es por lo general. La primera fase normalmente cuando ocurre esto es la negación, ¿vale? No todo el mundo entra en negación cuando hay un proceso de duelo, pero muchas personas que sí. ¿Qué pasa en la negación? Pues es como un mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿no? Es como le está diciendo a… está diciendo como un momento que no estoy preparado para gestionar esto todavía. Ya, espérate. Entonces, estás como incrédulo y no terminas de creerte que eso haya ocurrido, ¿vale? De hecho, puede ser tan fuerte el bloqueo ese que no puedas ni siquiera sentir. También hubo un caso de otro paciente que, bueno, falleció su hija, fue también muy traumático. Y, bueno, él durante las primeras semanas, como tenía, además falleció en otro país. Entonces, él tenía que preparar todos los trámites de, pues, traer el cuerpo, preparar tal. Y él lo hizo sin ningún tipo de problema. Estaba… Claro, él me decía, es que no siento nada. O sea, tengo que estar preparando esto. Entonces, estaba como en negación todavía. Fue capaz, gracias a ese proceso de negación, de preparar todo, ¿no? De generar todo el ritual alrededor del fallecimiento de su hija. Y una vez terminó eso fue cuando él cayó en la cuenta, ¿no? Entonces, a veces es un mecanismo de defensa que se agradece y otras veces, pues, dificulta el avance, ¿vale? Vale. Después de la negación estaría el enfado. Que esto puede ocurrir tanto con personas como cuando es un animal. Sobre todo cuando es un animal, pues, ese enfado puede ir hacia ti mismo, que es cuando surge un poco la culpa, el sentimiento de culpa, o hacia los demás. Cuando muere un animal, muchas veces hay muchas personas que cuando están en esta fase empiezan a echar la culpa, pues, no sé, a los veterinarios, a, pues, no sé, si ha estado implicado otro propietario de otro perro, pues, a ese propietario. Y, bueno, en humanos no te quiero decir nada. Muchas veces ocurre, pues, yo qué sé, cuando hay un asesinato, pues, las personas afectadas, los familiares, obviamente, pues, están mucho más enfocados en eso, ¿no? Cuando pasa la fase de enfado viene la de negociación. Que esta es un poco, claro, cuando hay casos de muerte no suele darse tanto, porque la negociación consiste en que la persona que está sufriendo el duelo fantasea con revertir la situación, ¿no? Es como, no sé, voy a rezarle a todos los dioses que existan como para intentar... Ocurre más cuando hay una enfermedad. Voy a hacer hechizos para... No es broma, porque mucha gente acaba metiéndose, pues, a veces en sectas o en cuestiones de estas un poco más espirituales, vamos a llamarle, como para intentar revertir la situación, ¿no? Y si quedan estancados ahí pueden entrar en un tipo de pensamientos un poco peligrosos. Pero se da más cuando hay enfermedad. O sea, cuando hay una persona hospitalizada, cuando tienes a tu perro enfermo o lo que sea, pues, no sé, acabas... Aunque no creas en Dios, acabas rezando a todos los dioses que conozcas para que la situación no vaya a más, ¿no? Luego ya entraríamos en la fase de miedo o de depresión, vamos, principalmente, que es cuando, pues, lo que es una depresión, ¿no? Que principalmente, pues, pierdes el interés por cualquier cosa de tu vida, estás, pues, deprimido, ¿no? Y si esa fase se supera bien, al final llega la fase de la aceptación, que es cuando ya, pues, bueno, obviamente, esa persona o esa mascota o ese animal siempre va a ser importante para ti, pero ya has gestionado bien ese proceso, por tanto, ya lo recuerdas de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no existe un patrón, es decir, no todo el mundo pasa por todas las fases, no todo el mundo, de hecho, lo hace de forma ordenada, puede empezar por enfado y luego pasa a la negación, pero por lo general suele ser en este orden, ¿vale? Entonces, es muy importante entender eso de que no existe un patrón y que todos los duelos no son iguales a la hora de que estas personas, sobre todo los que pierden una mascota, les digan, pero no puedo creer que estés así porque se haya muerto un perro o a mí se me murió, yo qué sé, mi padre y, bueno, eso sí, pero un perro no. Bueno, a ver, es que ni todas las personas somos iguales, ni los vínculos son todos iguales, ni las circunstancias de las personas son todas iguales, ¿no? Sí, porque incluso dentro de las personas, la familia, siempre vas a tener más relación con unos que con otros, quieras que nada. No es lo mismo que se te muera un primo lejano que a lo mejor, no sé, un abuelo con el que has estado desde chiquitita y te he criado. Pero no hace falta que sea un primo lejano, por ejemplo, una persona que no tiene relación con su madre, por lo que sea, pues el fallecimiento de su madre no lo va a vivir igual y va a sentir igualmente la presión social de, oye, se ha muerto tu madre. Bueno, ya, pero es que yo no tenía un vínculo con ella. No está socialmente aceptado eso y es la manera, o sea, es lo más objetivo posible. Es decir, el duelo no es por el título del ser querido que ha fallecido, sino por el vínculo que había, ¿no? Por el apego, por la relación, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Los duelos siempre se procesan de forma adecuada? No. Puede ocurrir que haya un duelo patológico, que significa que no estás procesando bien las fases o el proceso, entonces puede acabar en trastornos psicológicos, etcétera, ¿no? Por esto mismo existen los grupos de apoyo de duelo o la terapia enfocada al proceso de duelo para ayudarte un poquito a gestionar mejor esto, ¿vale? Porque el riesgo existe. Y de hecho, en dueños de animales que fallecen o que por lo que sea no están, es muy común que quede un duelo patológico porque como socialmente no está aceptado, como no son capaces de compartirlo, porque se sienten avergonzados la mayoría de veces, no terminan de gestionar bien eso, ¿no? Yo imagino que por la combinación de mis dos trabajos, de que trabajo con perros y trabajo como psicóloga, me llegan muchos casos de personas que han perdido su perro y me doy cuenta de que la mayoría de gente no lo está llevando bien por eso, ¿no? Por la presión social. Entonces, bueno, ahora veremos después a qué están enfocados esos grupos. Entonces, esta es la pregunta que te hago yo a ti. Pongo la música dramática de fondo. ¿Qué factores crees tú que influyen en cómo va a ser un proceso de duelo? Es decir, por ejemplo, ya hemos dicho que por un lado influye el vínculo que tienes con el ser querido que ha fallecido o por lo que sea no está, ¿no? Eso es importante. Ahí no nos metemos en si es un humano o un animal, porque da igual. Es decir, lo importante es el vínculo, ¿vale? ¿Qué más cosas influyen? Ay, pues no sé. Hay muchos factores. De hecho, he traído unos pocos apuntados, pero hay muchos más. Pues no sé, a ver, pensando así fríamente. Por ejemplo, cómo sea una persona, la personalidad de alguien también influye. Sí, porque a lo mejor eres muy frío y... No frío, pero a lo mejor eres menos sensible. Entonces, bueno, tampoco está relacionado que seas menos sensible con que lo gestiones mejor, ¿eh? Pero bueno, puede ser que seas... No, pero a lo mejor para esas situaciones a lo mejor eres frío como el hielo y no te afecta tanto como a lo mejor le puede afectar a un dramático, ¿no? Por ejemplo... En medio dramático y frío vamos a llamarles más o menos sensibles, ¿vale? Vale. Yo, por ejemplo, soy una persona súper sensible y a la vez que soy sensible soy muy expresiva, es decir, lo expreso. Pero hay personas que son muy sensibles pero no lo expresan. Yo, por ejemplo. Entonces hay diferentes combinaciones, ¿no? También puede ser una persona nada sensible, pero que esa poca sensibilidad que pueda sentir la expresa o al contrario, no ser sensible y encima no expresarlo. No, yo, por ejemplo, yo reconozco que soy una persona súper fría en esos temas. Pero fría, a ver, ¿sensible o que no lo expresas? O sea, ¿cuál de las dos? No, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fallece mi abuelo, o sea, yo no lloré, ni una lágrima. Pero ni sola ni acompañada. Ni sola ni acompañada, no me salían. ¿Qué quieres que te diga? Y a lo mejor a las semanas o al mes o a los dos meses, pues empecé a llorar y no sabía por qué y era en plan, pues vale, y me enfadaba conmigo porque era en plan, ahora tío. O sea, imagínate, por eso me considero fría en ese aspecto porque no sé cómo reaccionar. No, pero no es fría porque si no, no hubieras llorado más adelante. O sea, tú eres sensible, lo que pasa es que no lo expresas. Pero ya me lo trago todo, ¿no? Como una ollita. Como es necesario expresar eso, ¿vale? Hay muchas personas que no quieren expresarlo en público pero lo expresan de forma privada cuando están solos, entonces hay un poco de desahogo ahí. Pero claro, si tú ni siquiera lo podías expresar de forma privada, eso estalló al final de otra forma. Y tú ya no entendías la relación de los hechos. Era como, ahora me da esto, ¿por qué? Además me preguntaban, ¿qué te pasa? Porque claro, lloraba en plan, bueno, tsunami. Era como, vale. Y yo decía, si es que no lo sé. Claro, yo no lo sabía hasta que no caí en la cuenta. Pero puede ser que estuvieras en fase de negación en ese primer tiempo de, bueno, sí, sé que ha fallecido pero no lo proceso todavía, ¿sabes? No me ha llegado todavía. Entonces eso, es muy diferente que una persona... Yo, por ejemplo, tengo la... Por ejemplo, siempre digo, mi padre es una persona poco sensible y además poco expresiva, ¿no? Entonces tiene una hija, como yo, que soy súper hipersensible y súper expresiva. Entonces cuando a mí me ve mal, se asusta muchísimo porque es muy escandaloso, ¿no? Claro. Por ejemplo, estos días que se puso enferma mi perra, para mí fue, bueno, fatal. Entonces él me veía y me decía, tranquilízate, que te va a dar algo que no es para tanto. Yo, pues yo soy así, yo lo expreso así. No quiere decir que me esté muriendo, quiere decir que yo soy así, lo expreso así y me afecta de esa forma, ¿no? Hay que te quedas mejor desahogándote. Exacto. Y de hecho, él siempre está, como él no sabe gestionar bien esas situaciones, siempre está como diciéndome, no llores. Digo, ¿no? Que sí, que necesito llorar. O sea, no es malo llorar. Necesito sacarlo, ¿no? Entonces eso, la personalidad de la persona es muy importante también, como sea, si es más o menos sensible, etc. Las circunstancias, es decir, no es lo mismo que te ocurra... ¿Cómo pasa? Exacto. Por un lado, la circunstancia del fallecimiento o de la ausencia también es importante. No es lo mismo un suceso traumático que uno menos traumático. Tampoco es lo mismo que tus circunstancias personales de ese momento sean unas o sean otras. Por ejemplo, si tu perro de repente se pone enfermo y todos sabemos que el veterinario es muy caro y tú estás en un momento económico muy apurado, pues esa combinación también influye en que te estás agobiando por más cosas aparte de la enfermedad, ¿no? También influye, y además bastante, las ideas espirituales o religiosas o filosóficas que tú tengas sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre este tipo de cosas también influyen, ¿vale? El apoyo social que tengas también es muy importante. Y casi lo que yo creo que es más relevante es la experiencia previa con este tipo de cosas. Es decir, no es lo mismo que ya se te haya muerto un familiar o un perro que no te haya pasado nunca. Si es la primera vez, como decíamos antes, el duelo puede llegar a ser patológico, pero si tú lo gestionas bien, pasas el proceso bien, eso es un aprendizaje que te llevas para el próximo. Es decir, en el próximo duelo vas a estar más preparada. Eso también pasa con las personas. Claro, igual, es lo mismo. Muera un familiar humano o no humano, ¿vale? Entonces, influyen muchísimas cosas. Por eso digo que no es cuestión de comparar si un duelo por una mascota es más o menos que el de una persona. No es más o menos, es que son diferentes. Porque influyen muchísimos factores que no controlamos, incluida la situación concreta en la que ocurre, cómo ocurre, qué relación tienes con ese ser querido. Luego ya entra la gente a decir, bueno, es que la gente que tiene perro es porque tiene carencias afectivas. Para empezar, si una persona tiene carencias afectivas, dudo que lo haya elegido. Es decir, estás como acusándole de algo que no ha elegido, que la vida se le ha planteado de esta manera, ¿no? Y si esa persona es capaz de llevar mejor su vida teniendo un perro que le ayuda al perro y el perro le ayuda, pues yo lo veo fantástico. Es una adaptación para sobrevivir fantástica. Entonces, no creo que sea una forma de acusar a nadie, incluso personas que por lo que sea no pueden tener hijos y acaban teniendo un perro y el perro suple un poco ese papel. Mientras no nos salgamos de lo que es sano y bueno para el perro, pues me parece bien, oye. Esa es la forma en la que tú te has adaptado a tus circunstancias, ¿no? Y que cada uno es un mundo, oye. Exacto. Entonces, bueno, que no es cuestión de comparar, es cuestión de entender que es un duelo igual. Igual. Depende del vínculo, ¿vale? Muy bien. Luego, ¿qué cosas características hay o qué pasa con el duelo por las mascotas? Porque últimamente hay tanta demanda de este servicio, que es por lo que yo al final he acabado sacando un grupo terapéutico. Pues porque el papel que cumplen los perros en la sociedad ha cambiado muchísimo. O sea, antes los perros estaban, pues ya sabes, en los chalets, para cuidar los chalets, etc. Ahora los perros viven con nosotros, se crían con nuestros hijos, pasamos personas como yo 24 horas con ellos. Es decir, ha cambiado mucho el papel, el rol del perro en la sociedad. Entonces, obviamente, cuando está ausente, pues es muchísimo más doloroso, ¿vale? Entonces, es totalmente lícito y normal, ¿vale? Entonces, ¿qué objetivo tiene el grupo, por ejemplo, que he creado yo desde el Centro de Psicología? El objetivo principal es crear una red de apoyo, ¿vale? Porque como hemos visto en la muerte de un animal, la principal carencia es que no se sienten comprendidos por los demás, que hay como un rechazo social, etc. Entonces, eso produce que las personas se aíslen, se avergüencen y no procesen bien el duelo, ¿no? Entonces, es un espacio un poco para compartir experiencias, compartir sentimientos y, obviamente, también una parte psicoeducativa, por la parte que me toca a mí, que es hablar un poquito de todo esto, ¿no? Que entiendan que es un duelo, que es normal y natural, que hay que pasarlo, que es importante, pues, el apoyo social, que lo busquen y si no lo encuentran en su entorno más próximo, para eso están los grupos terapéuticos, ¿vale? Entonces, sobre todo, prevenir ese proceso o esa patología psicológica que puede llegar a desarrollarse si no se pasa bien el proceso de duelo y generar como una red de apoyo. Así que desde aquí animo a todo el mundo, que se animen, que no les dé vergüenza, que es totalmente lícito. De hecho, yo creo que es un dato muy importante o una señal muy importante de que hay un amor muy bonito detrás y, al final, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que queremos generar. Y, bueno, pues, como digo siempre, el duelo duele y si se puede pasar con ayuda, mejor. Muy bien. Pues nada, Vanessa, que se recupere Alteita. Muchas gracias, ahí estamos. Que siga peleando, que seguro que saldrá. Y, nada, que pases buena semana. Igualmente a vosotros. Vale, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.